Angélica, estamos en este paro contra el impuesto al salario, porque el salario no es ganancia y además venimos de una enorme jornada de lucha ayer por las elecciones de la CTA. Sí, estamos hoy aquí en la legislatura con un paro provincial convocado sin asambleas, lamentablemente por parte de la Comisión Directiva Provincial del TEP, pero aquí estamos los trabajadores y las trabajadoras de la educación justamente planteando que el salario no es ganancia y que por supuesto este impuesto tiene que ser desterrado, no sólo de una parte de la zona patagónica, sino que de todo el salario, porque efectivamente los trabajadores y las trabajadoras no debemos ser quienes paguemos la crisis que han generado otros. Y por otro lado hacer un pequeño balance de lo que fue la jornada de ayer. En primer lugar queremos agradecer a los centenares, centenares y miles de compañeros y compañeras trabajadores de la educación que se movilizaron en Aten Capital para ir a votar y que en un punto, digamos, pusieron en marcha una acción contra el fraude que se llevó adelante. Incluso las que no pudieron votar, ¿no? Porque había algunas que buscaban la urna y no pudieron tener el derecho al voto. Así es, por eso. Acá hubo un fraude en marcha que la conducción provincial de la CTA junto con la Junta Electoral lo hicieron, digamos. Tenemos padrones inflados, con compañeros y compañeras repetidas hasta dos y tres veces. Cambiaron de lugar a los compañeros y a las compañeras. Las urnas volantes de las escuelas tenían más afiliados a Aten que trabajadores de la educación. Y efectivamente donde logramos que los compañeros y compañeras tengan un lugar fijo para ir a votar, que eran las tres urnas de Aten, donde la elección fue un contundente triunfo para la lista número 6. Allí en esas mesas sacamos 156 votos nosotros y 31 quintriqueo. O sea, claro está que en las mesas donde los compañeros y compañeras pudieron llegar a votar, fue una clara demostración de que quieren recuperar la CTA para los trabajadores y las trabajadoras. Para que tengamos en cuenta en Neuquén Capital, los números fueron los siguientes. 2.330 los votos que sacó la lista 10 de quintriqueo y 1.228 los votos que sacó nuestra lista número 6. Por lo tanto, no fue una elección minoritaria la nuestra. Estamos hablando de alrededor del 35% de los votos que sacamos en Neuquén Capital. Y a nivel provincial hemos conquistado el 22% de los votos. con un fraude tremendo y con miles y miles de trabajadores de la educación que no pudieron emitir su voto. Y incluso hubo algunas seccionales donde no había boletas. A las 10 de la mañana se quedaron sin boletas multicolor. Sí, no solo las seccionales del interior. En Neuquén Capital a las 10 y media de la mañana no habían más boletas nuestras. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que estos números podrían haber sido mayores porque hubo desde las 10 y media hasta la 1 que logramos imprimir nosotros las boletas que lleguen a cada una de las mesas. Angélica, y por último un mensaje también a la conducción provincial, digamos que se borró totalmente de esta elección de Cetera en lugar de garantizar el derecho democrático, pero sí, digamos, se pronunció por la lista de Yasky. Sí, en realidad no se borró. La conducción provincial estuvo activa en esta elección y votaron a Quintriqueo y a Yasky. Esto quedó claramente expuesto cuando integrantes de la Comisión Directiva Provincial y los compañeros que tienen en el consejo se apersonaron a votar y no hubo ningún corte de boleta y claramente votaron a la lista 10 de Quintriqueo. Y lo que sí hicieron es evitar que los trabajadores del interior voten. Por ejemplo, en San Martín de los Andes negaron el local de Aten para que esté allí la urna. Y acá en Neuquén Capital no sólo llamaron a los trabajadores de la educación a que no hicieran la jornada de lucha, porque no había lucha, porque ellos no la habían convocado, sino que además decían que Aten no era parte de esta elección. Y después los veías haciendo cola para ir a votar a Quintriqueo. Entonces, tremendo el rol, nefasto, pero no hace ni más ni menos que mostrar que la conducción TEP de Aten tiene un acuerdo con la patota sindical que nos dirige en la CTA, pero también juntos tienen el acuerdo con el gobierno de la provincia. Bueno, muy bien. Saludamos entonces a las docentes que se tomaron la lucha en sus manos y también a las elefantas, digamos, a todos los sectores de trabajadores estatales que impulsaron la elección de ayer en esta lista unitaria. Por supuesto, a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación que tomaron en sus manos la tarea, que defendieron el voto ayer, cuando no habían boletas, fueron las compañeras docentes de las que le dijeron a la Junta Electoral, acá no vota nadie hasta que podamos tener las dos boletas. Y eso es fundamental en este acto. Y por supuesto, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de acción social, a las compañeras de ATE que tomaron en sus manos esta tarea de enfrentar a esta conducción burocrática, que no es fácil para ellos en ATE, pero que junto con nosotros, digamos, que dirigimos a TEN Capital y que pudimos hacer la convocatoria, pusimos en marcha dispositivos importantes. Bien, muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Hay que luchar, guagueado, hay que luchar ¡Hay que luchar! ¡Y basta de transar! ¡Queremos asamblea por el IPECE mensual! ¡Vamos!